Y en el Estado Bolívar, tercerizados de los comedores de Macagua y Elguri protestaron en la sede de Corpoley que en el Estado Bolívar exigen ser incluidos en la nómina fija de la empresa. Los tercerizados del Estado Bolívar, ya que hasta ahora no hemos tenido respuestas y tememos por los puestos de trabajo de nosotros. Somos seiscientos y pico de personas censadas y hasta ahora no hay ni una persona que haya nos escuchado que ha sido contratada. El problema es que nosotros estamos esperando por lineamiento del presidente y de la república el proceso de tercerización acá en la zona de Guayana. Los trabajadores aseguran que El Comedor atiende a la mayor parte de la masa laboral de Corpoley en la entidad. Amenazaron con paralizar las actividades y no obtienen respuestas de sus denuncias.